Música Como tierra está primero, si yo el segundo, si yo el tercero Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos y vamos más Música Nuestra fe de bautismo la tiene cura, se alcalá mejor Cuando nos entra a mano la policía, estamos segunditos que es para un día A muchos les parece que nuestra carrera, si grandes estudios la sigue cualquiera Pues vean ustedes lo que es más preciso, pa' ser licenciados y ni la presidio Pa' ser licenciados y ni la presidio Para empezar la carrera Para empezar la carrera Hay que tener vocación Yendo una vez tan siquiera A ponerse el capucho Yendo una vez tan siquiera A ponerse el capucho Porque así tan solo se puede apreciar Lo que vale luego Tener libertad Por la que está lleno Siempre digo yo Mis bajas cadenas Y parecen bailar De la cállida Yendo un pan Yendo un transe Yendo un funktion Yendo un pan Yendo un chorizo donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación, damos funciones gratuitas de prestidigitación. No hay costa moneda que lleven vuestros, cuando lo dijera uno de los tres, gritará un primo que te cae tal, te le das el primo, aunque sea el primo, un primo carnal. ¡Aplausos! Lo que es el talento, lo que es la mollera, a ver que en el chisme lo inventa cualquiera. Lo menos tres meses es que vamos tras estos niños, y gracias a este calestre, por fin ya lo hemos cogido. ¡Cállate a la rampa! ¡Ay, compre canción! ¡Porque ya tenemos a nuestro ratón! ¡Cállate a la rampa! ¡Ay, compre canción! ¡Porque ya tenemos a nuestro ratón! ¡Ay, qué gracia tiene esta ratonera! ¡Que se van a los ratas! ¡De cualquier manera! ¡Vamos con cuidado! ¡Sin bestañear! ¡Soy parte a mixteca y nos chureamos de la autoridad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.